Esa noche en el chupero le sigo como secuelo y si llega el presidente pues también le vamos adentro No te puedo mirar chupitos uno de las manos hacia el tiempo ¡Chupero mira! Pagálamelo Pedro. Echa una cosa cuadra. Me da tu idea de ser presidente López Montaña. Si se descuidado Julio me lo he chocó el limoncito y al recibe activador te doy un recuponcito. Y ya cuando viene a estar a bailar en el cantocito Porque yo quiero que sepan Quiero, me pregunto mucho que ustedes no sepan cómo se huele el cantocito Cuando el hombre anda bien borracho Y que no haya de dónde agarrarse Les enseño Conten que yo no quiero, ¿eh? ¡Amor! A ver, Cora Venga, pasándome Aquí estamos en tu rancho Pero mi esposo y yo Pues bailamos este baile cuando estamos medio borrachos Y que no queremos caernos ni uno ni el otro, ¿eh? Así hagan ustedes Y luego va a salir en la revista Luego al lado la ponen en revista los pulheros Y a ver, él me agarra con las dos manos, ¿eh? Las mujeres nomás ocupamos una ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!